La 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 La, La 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 Échame la culpa a mí de lo que fuimos Tal vez yo no pude ser el amor aquel O acaso tú para mí no fuiste esa inspiración que yo soñé Ay, ala, 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 échame la culpa a mí de lo que fuimos Pero el ayer es ayer y el mañana es el mañana Cabe una esperanza más donde no tuvimos nada Y por distintos caminos tendremos felicidad Tú con otro amor, yo con otro amor Échame la culpa a mí de lo que fuimos O qué sé yo Oye, bien, díste, guaguaco, la dicha que no tuvimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Comprendo que no te di yo felicidad en tu camino Échame la culpa a mí de lo que fuimos Que no, 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 no me digas no Tú sabes bien que es la verdad, compréndeme Échame la culpa a mí de lo que fuimos Ven y ven y ven, pregúntale a Willy Rosario Que muchas veces me dio llorando, pregúntale Échame la culpa a mí de lo que fuimos Me acuerdo de aquella tarde que en Ponce nos conocimos Échame la culpa a mí de lo que fuimos Veo, quizás, quizás no fuiste tú El amor que yo soñé Échame la culpa a mí de lo que fuimos Cerao, picao, frutao y para varilla ¡Ataja! ¡Ataja! Yo, yo me declaro culpable de ti Este Dios no está buena, te lo juro Échame la culpa a mí de lo que fuimos Si decides perdonarme Ya sabes dónde encontrarme otra vez Échame la culpa a mí de lo que fuimos Ayer te dije te quiero Y hoy digo que por siempre te quedé Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí, échame la culpa a mí Yo sé que yo fui el culpable Échame la culpa a mí de lo que fuimos Échame la culpa a mí, échame la culpa a mí, por Dios Échame la culpa a mí, 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 échame la